Aplausos 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 El real way, ay, yo no quiero seguir el camino de la manera de seguir. Oh, tu salvación, tu redemption, tu salvación. Define myself, define myself, define myself, define myself. Yo quiero caminar por un camino verdadero, no importa que tengo la canción, yo lo voy a encontrar Yo quiero caminar por un sagrado sendero que me lleve al cielo para que pueda volar Hasta que me lleve al cielo para que pueda volar, hasta que me lleve al cielo Mi vida es oscura como la noche negra, y cada noche negra siempre hay estrellas Y cada estrella puede ser un portal bidimensional, para cruzar al mundo mejor, con más luz, con más amor Y yo quiero pasar, y yo quiero pasar, y yo quiero saltar, y yo quiero volar Y veo campos de ganja, ganja, veo campos de pico, ganja, puedo ver las montañas, ganja Y las olas del mar, y puedo mirar los campos de ganja, puedo ver los campos de trigo Puedo ver, y ver las montañas, los mira todos reunidos A ver, porque ahora puedo volar, y con pica de ave, porque ahora puedo volar, volar, volar Marihuana se murió, marihuana lo mató, estamos en el entierro bailando esta canción Marihuana se murió, marihuana lo mató, estamos en el entierro bailando esta canción Jam, jam, bring it away, jam, jam, bring it away, jam, jam, bring it away, jam, jam Bring it away, jam, jam, jam Y si alguien me arrastra a Luis, por ahí le dice que arriba es Cruz Azul Forever and ever and ever and ever Arriba los turba I wanna follow, the real way We wanna follow, the holy way I'm hallucination, to redemption Illusion, hallucination Define myself Define myself Define myself Define myself Babilonia se murió, marihuana lo mató, estamos en el entierro bailando esta canción Babilonia se murió, marihuana lo mató, estamos en el entierro bailando esta canción Jam, jam, bring it away, jam, jam Real Agent 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 Real Agent